27 de julio hoy celebramos a la beata maría magdalena martinego nació en la ciudad italiana de bercia en el año de 1687 y desde muy niña se vio inclinada a la devoción y a la mortificación y mostró un gran deseo de imitar todo lo que habían hecho los santos a la edad de 18 años ingresó en el convento capuchino de santa maría de las nieves en su ciudad natal en el año de 1706 hizo una profesión tres veces fue maestra de novicias y durante algún tiempo desempeñó el humilde cuargo de portera en el año de 1732 y en 1736 fue elegida superior a dios premió su desinteresado amor con experiencias místicas extraordinarias y con el don de milagros la beata profesaba particular devoción a la coronación de espinas y después de su muerte se descubrió que llevaba bajo el velo alrededor de la cabeza una rejilla de puntas aceradas la beata maría magdalena supo unir a las mortificaciones el cumplimiento de su deber de maestra y superiora en el amor al silencio y una gran mansedumbre en la conversión su muerte ocurrió en el año de 1737 cuando tenía 50 años de edad y fue beatificada en el año de 1900 hoy pidamos la intercesión de esta beata maría magdalena de martinengo por todas las mujeres abnegadas por todas las mujeres religiosas por todas las mujeres que en algún momento con su vida han sido la fortaleza y sostén de sus familias a través de la cruz y sus vivencias santa maría magdalena ruega por ellas las mujeres